Creo que la mayoría recordamos con cariño nuestro primer juego de The Legend of Zelda, la manera en la que nos perdíamos por su mundo o las incontables veces que teníamos que utilizar una guía para el peor puzle de la historia. Internet y los videojuegos modernos han cambiado la forma en la que afrontamos estos desafíos, y juegos como Breath of the Wild volvían a una sensación como la de los clásicos pero quedaba opacada por sus nuevas influencias. Ningún juego de la franquicia ha utilizado esa nostalgia como una mecánica íntegra del propio título, y si estoy haciendo este video es porque creo que alguien se les ha adelantado. Tunic es un juego muy fiel a sus inspiraciones, pero las trata como una base desde la que construir todo. No hay nadie que nos explique la historia con una cinemática o con un simple diálogo, sino que nuestro objetivo y el poco contexto que conocemos está en su manual. El juego comprende que muchos de los clásicos se centraban en su jugabilidad dejando la historia como algo secundario, y por ello, aunque establece sus objetivos para que podamos ir guiándonos con este, crea expectación y misterio con páginas sueltas que poco a poco irán siendo más coherentes, o directamente con un idioma ininteligible que aparece a lo largo de todo el juego. El manual es una mecánica que establece un progreso mucho más invisible y fluido de lo que parece, y la historia no es lo único que oculta. Tunic tiene cierto complejo de Metroidvania, y muchos de los objetos que vamos consiguiendo son necesarios para avanzar a zonas a las que antes no podíamos ir. No hay ninguno que aparezca de forma brusca o que no se aproveche demasiado, y no solo homenajean distintos objetos de otros juegos, sino que cambian la forma en la que nos aproximamos al mundo y le da complejidad de forma escalonada a un mapa con muchísimas capas. Tunic tiene una atmósfera inigualable, pero al mismo tiempo es una pequeña trampa. Cuando entras todo parece un simple homenaje, desde la introducción despertándonos en la orilla, hasta el bosque donde tendremos que conseguir nuestra arma principal. Pero Tunic deja pequeñas pistas sobre su mundo y te cuenta su historia a cuentagotas. En general el juego no tiene prisa. Al igual que referencia a los clásicos, también tiene como referentes juegos como Dark Souls a la hora de desarrollar su narrativa. Utiliza su mundo como un recurso para mostrarnos cuáles son nuestros objetivos y lo que ha ocurrido anteriormente, ya sea destacando las ubicaciones dentro de los mapas del manual, o porque directamente hay cosas que desentonan con el resto. Tunic premia la exploración, haciéndonos entender más acerca de su mundo, pero también lo hace de una forma más mecánica, con mejoras que establecen un progreso en nuestras estadísticas. Aunque el juego está muy inspirado en Zelda, sus enfrentamientos contra enemigos y jefes se parecen más a lo que veríamos en un Souls, pero con perspectiva isométrica. No solo por la dificultad, sino por la naturaleza de los enemigos, donde tendremos que aprovechar incluso objetos que utilizamos en la exploración para poder atacarles. Además es una ventaja, porque los jefes en este juego son jodidos de cojones, joder otra vez. Aunque es limitante por los usos específicos de los mismos, crea una forma distinta de llevar a cabo estos enfrentamientos desde esta perspectiva. El gran problema de las inspiraciones es que coger algo de una obra existente y ponerlo en otra nueva conlleva conocer muy bien lo que vamos a utilizar. Como digo, Tunic es un juego que bebe mucho de otros juegos, pero eso es solo una trampa. Por muchas cosas similares que tenga mientras avanzamos, el juego al principio ni siquiera se muestra como una aventura épica. No vamos a surcar los mares con una música súper emocionante de fondo ni vamos a enfrentarnos a Don Quijote y Sancho Panza. Tunic no quiere ser épico por lo grandiosa que sea su aventura, sino que quiere que te sientes en tu silla, cojas tu mando y avances tranquilamente en su mundo. Cuando he hablado de experiencias inmersivas en otros juegos, casi siempre he hablado de cómo la mayoría de aspectos van dirigidos a hacernos sentir algo en específico. Tunic no se salva de esto, ni mucho menos, pero creo que esa inmersión viene más de que está construido en base al recuerdo. Cuando era niño recuerdo pasar horas incontables paseando por Hyrule en Ocarina of Time, buscar guías para poder pasar un obstáculo que había por el camino, o simplemente disfrutar de su mundo. Creo que Tunic brilla porque, más que centrarse en su historia, prefiere dedicarse a hacer que los caminos que llevan a ciertos sitios sean memorables y nos recuerden a algo. Quizás soy solo yo, pero no pude evitar sonreír cuando supe que el primer objetivo era tocar dos campanas como en Dark Souls, o que tendríamos que conseguir tres llaves para llegar al clímax de la historia. Me gusta que, aunque sus caminos sean familiares, consiga crear sorpresa. He hablado del manual como una mecánica que te explica lo más superficial del juego, pero no de cómo te oculta algunas cosas. Conforme avanzas en el juego, te das cuenta de que hay elementos que no entiendes. ¿Qué son estas puertas? ¿Y estas torres? ¿Para qué se usan estas bases amarillas? ¿Sabéis cómo en juegos como Outer Wilds hay muchas cosas que no entiendes? Son juegos que se basan en tu conocimiento del mundo, y por eso mismo, segundas partidas nunca serán iguales que la primera. Voy avisando de los spoilers, así que mirad, Tunic te oculta muchas cosas desde el principio. De por sí no te enseña ni cómo correr hasta que consigues la página del manual que te lo dice, pero porque prefiere hacerte sentir curiosidad por sus secretos. Después de tocar las dos campanas, hay un punto en el juego en el que consigues una página que te dice cómo usar las bases amarillas. Lo sorprendente no es que ahora se facilite la movilidad porque te lleve a un nexo, sino el hecho de que desde el principio podríamos haber dejado pulsado un botón e ir para allá. Tunic es una trampa porque se presenta como un homenaje, pero quiere diferenciarse con cosas más allá de sus mecánicas. Una de las zonas finales del juego es la cantera, y es bastante diferente al resto. Hay enemigos mucho más fuertes trabajando con las torres que hemos ido activando a lo largo del mapa, y todo está lleno de una sustancia púrpura que te va drenando la vida. Es una atmósfera mucho más pesada que la del resto de zonas, pero porque actúa como preámbulo para el figurat, donde conocemos de dónde proviene la energía del mundo. Aunque Tunic no destaca por tener una gran historia, sí que tiene momentos muy memorables. Al menos como yo lo veo, su historia es un homenaje a la leyenda de Zelda y su carácter cíclico. Siempre habrá un descendiente que vuelva a derrotar el mal o que reivindique su posición. Y en vez de tratarlo como una pieza de historia sin más, todos estos hechos cambian la forma en la que vemos su mundo, y le dan una explicación a muchas de las cosas que hemos estado haciendo a lo largo de la aventura. Hay muchos de estos momentos en los que Tunic trasciende la barrera de ser un videojuego para convertirse en la obra definitiva. Es decir, que nos obliga a usar papel y boli. Me ha recordado a cuando teníamos apuntados los trucos del GTA para destrozar la economía internacional. Y es que uno de los secretos más importantes del juego se esconde detrás de una combinación de botones. Llegar hasta estos puntos es una pasada, sea cual sea la recompensa. Y Tunic es consciente de ello. No es un juego como los demás, no tiene un lore demasiado profundo, y tampoco tiene unas mecánicas muy complejas, pero porque no le hace falta. Sabe cómo jugar con nuestra curiosidad, con nuestra nostalgia, y crea una experiencia inolvidable para todo el mundo. Me recuerda que los videojuegos son mejor en compañía. Parte de lo que hace especial al arte es compartir lo que nos ha hecho sentir, su impacto en nuestras vidas o nuestros momentos preferidos de una obra. Tunic me ha recordado a eso, a lo especial que es recomendar y compartir lo que nos gusta a la gente a la que queremos. Es una obra que juega con sus homenajes para recordarnos qué son los videojuegos para los propios jugadores, y para crear una carta de amor al medio, quien nunca se experimentará como la primera vez. Oye tío, ya está, por favor. ¡Suscríbete al canal!